hola gente de youtube como anda? yo soy Tito Mas y hoy estamos de vuelta en Minecraft me voy a acostar porque es de noche ahora a ver voy a cerrar aca y esta puerta y voy a acostarme mi hermano esta con... mi hermano esta subiendo un video esta el zombie hoy vamos a ir de vuelta a la mina pero primero voy a poner el casco mi pechera esta muy rota y mi pantalón tambien asi que me lo voy a cambiar ahi esta yo me lo pongo aca esto aca esto aca esto aca el casco tambien me lo voy a cambiar el casco tambien me lo voy a cambiar voy a guardar esto aca esto aca voy a llevar pico de diamante me lo voy a llevar me lo voy a llevar allá que hay mas aca voy a agarrar toda la carne que tenga vamos a ir a la mina a buscar mas metal porque necesitamos hacer de vuelta nuestra armadura o buscar un yunque o con las dos palas que me dice de metal voy para abajo voy para abajo o eso es una mina aca bueno no me hizo nada asi que no me importa ay no traje migran torches aca no me voy a fijar no aca no no aca no pero aca ay no se que pasa aca 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 hay mucho metal hay mucho metal hay ta a ver tenemos que ir a otro lado igual porque aca solamente era este metal y ahora esta aca nomas la cueva esta a ver aca 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 no ya esta voy a tener que ir para abajo aca 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 yo voy a empezar yo voy a empezar a subir videos de un jueguito que me descargué que se llama cap team se trata de un gatito que puede que puede tener cría y eso aca hay da aca 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 Voy a bajar más A ver si encuentro una cueva Ahí tengo las coordenadas Estamos en Coordenadas para abajo Vamos a 54 Vamos a tener que seguir bajando Bueno chicos estoy escapando Y ya encontré una mina A ver No hay nada ahí Por acá Vamos en las coordenadas 37 Y ya encontramos lava Ahora vamos 34 Ahora estamos subiendo 35 36 En las coordenadas 16 Empiezan a aparecer Los diamantes Un poco de carne Es una larga mina Ok Metal Pero necesitamos carbón Porque ya no estamos quedando sin Andorches No 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 Fuse Que tenía diamantes No Pero tenía un pico de diamantes A ver esto Ah Ah Ya 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 No me di cuenta de este metal No 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 Que para que no se me vaya a ser metal acá abajo del agua también había metal acá hay carbón a ver, voy a agarrar esto ¿qué se hizo? a ver, ¿dónde está el agua? no, de la agua to ve zandra ay, da ahí está, a ver, ahí está, está parado este pico ya se me está rompiendo yo paso contigo experiencia me pico ya me pico ya me pico más rápido ahora voy a tener que buscar la salida e irme no sé por qué encima no traje palitos así que no me voy a poder hacer por qué no voy por acá por dónde vine yo por ahí ahora con esto ok ok ¡Suscríbete! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, activenme en la campanita, si yo te la veo con su nuevo video y chau chau.